El gobierno de Guanajuato pretende que sea la iniciativa privada la que construya escuelas de primer mundo en el Estado, mientras las autoridades estatales destinarían el presupuesto de infraestructura educativa a pagar a los empresarios por la renta de los centros escolares. El director del Instituto de Planeación del Estado, el Iplanej, Horacio Guerrero García, expuso ante los diputados que integran la Comisión de Educación en el Congreso local los planes que tiene el gobierno estatal para que la iniciativa privada construya las escuelas de Guanajuato. Comentó que el programa que inició la actual administración de Adopta una Escuela no es suficiente para poder cubrir las necesidades de los centros educativos en la entidad. Por un esquema que estamos llamando Adopta una Escuela, en donde estamos solicitando a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, a las universidades, a los propios organismos del gobierno del Estado que adopten las escuelas de nuestra entidad para hacer procesos de mejora. Sin embargo, eso no es suficiente. Entonces, estamos preparando también un esquema en el cual, a través de inversión privada, podríamos construir escuelas de alto nivel, de primer mundo, y arrendarlas. En vez de estar construyendo nosotros directamente las escuelas, buscarle el esquema de participación privada en la construcción de escuelas y, a partir de ello, tener planteles educativos de mejor nivel, tanto en las zonas urbanos marginadas como en el campo. En entrevista, luego de presentar el proyecto que podría ponerse en marcha el próximo año, Horacio Guerrero mencionó que de las 8 mil escuelas de primaria y secundaria que tiene Guanajuato, al menos 7 mil necesitan mejoras o ampliar las construcciones de las instituciones. El funcionario reconoció que el gobierno estatal no cuenta con los recursos suficientes para poder construir escuelas de primer nivel. Carmen Pizano, Zona Franca.